los girasoles de nuestro municipio. Hay una alegría que nos embaga el corazón. Celebramos los 192 años de independencia. Patsum se goza. Patsum tiene grandes festividades en esta semana o en estos tres días tan especiales. Pero quiero compartir en estos momentos y principalmente a ustedes, queridos maestros, a lo mejor la otra semana, puedan explicarle a sus hijos que en Guatemala, que en Chimaltenango y precisamente en San Martín, Gilotepeque, ha sucedido una tragedia. Y hoy, en honor y en acompañamiento a esas familias que han quedado en el luto, en la tristeza, yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, tantos niños, padres de familias, todos los presentes acá, ponerse de pie y descubrir por un minuto su cabeza, porque vamos a dedicar un minuto de silencio por esas personas que fallecieron en esta semana. Y como una referencia, es que un bebé de ocho meses también falleció dentro de los cuarenta y ocho que han pasado a otra vida. Tengo referencia, que son ocho niños los que murieron, otros dicen cinco, pero vamos a estar contactando esto. Pero lo cierto es que alrededor de cuarenta y ocho hermanos de San Martín han fallecido de este accidente.